El segundo tiempo la verdad que no lo vi, después de la expulsión me vine al vestuario, estuve un rato, me calmé. El segundo tiempo lo vi al equipo bien, con un hombre menos, obvio que si iban a tener el control ellos, la pelota, todo. Pero es un sacrificio enorme del plantel, así que nada que reprochar. Recién decías me calmé, ¿cómo te sentís ahora con todo lo que ha pasado? No, no, bien, o sea me calmé, me calmé por el tema de la expulsión y todo eso, pero tuve siempre tranquilo porque no le quise pegar. O sea, ahí fui al vestuario, justo no estaba, para pedirle disculpas, le pedí disculpas a los compañeros para que se lo transmiten a él. Pero, y bueno, aprovecho para pedirle disculpas acá públicamente, no le quiero ir a pegar, justo me la puntea. Pero bueno, no, pasó, se dio así. ¿Qué te acordás de la jugada por ahí por la adrenalina? No, bueno, veo que él va por la línea, está mi compañero que lo tiene, yo lo voy a ayudar, lo voy a doblegar, y cuando la tiene un poquito larga, ahí salto yo, que la quiero, o sea, es más, la quiero tirar afuera yo la pelota. Y justo me la punteó y bueno, lo agarré a él. Ahora, bueno, lo están trasladando a un hospital, digo, ¿qué le podría decir, por más allá de que no lo pudiste cruzar? Sí, sí, me dijeron ahí los compañeros, yo le fui a pedir disculpas. No, le quería pedir disculpas a él personalmente primero, pero bueno, no lo encontré, no estaba. Le pido disculpas acá públicamente, que la verdad que no le quise ir a pegar. No fue de mala leche ni nada, no le quise ir a pegar, espero que no tenga nada. Así que, bueno, esto me va a servir para, si le llega, pedirle disculpas. Más allá de eso, es fútbol, digo, ¿te había pasado en algún otro momento algún golpe tan fuerte? No, 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 es más, es mi primera expulsión, no tengo expulsiones. No recuerdo haber tenido otra patada, sí, justo él me la puntea, pero como te decía, nunca fue mi intención pegarle. Pero bueno, justo la agarré, vi la patada, fue una patada fuerte. Espero que no tenga nada, así que bueno, más que pedirle disculpas y que no tenga nada, no, no se puede hacer.